Empecé pues con una camioneta nada más y dos o tres herramientas y ahorita pues tengo muchos camiones muchos trabajadores por semana tal vez 80 mil o 90 mil dólares por semana Mi nombre es Jorge Plata el nombre de mi empresa es J Pitcher Services estoy aquí soy del estado de Michoacán de México bueno yo llegué aquí estaba entre 13 y 14 años pues ahí en el rancho nada más ayudándole a mi papá porque él es ranchero y tiene pues como este como granjas entonces nos decimos mudar para acá cuando tenía 14 años 15 años a los Estados Unidos cuando llegué pues compartía departamento con cinco o seis muchachos mi primer pago fue a la semana 270 dólares en un car wash trabajé una semana pero no me gustó pero y pero ya trabajé en esto pero mi semana era 300 a 400 dólares por semana llegué a buscar trabajo yo conseguí trabajo sobre una empresa trabajé lo mismo que estoy trabajando ahorita empecé a trabajarle a un poco a poquito por mi propia cuenta que ya me había salido de la otra compañía entonces ahí aprendí a hacer lo que hago ahorita ya sobre lo que aprendí en cinco años en la compañía pues es lo que nos dedicamos ahorita nosotros y empecé a los 15 años con la empresa trabaja de los 15 a los 20 y de los 20 abrí mi propio negocio empecé pues con una camioneta nada más y dos o tres herramientas y ahorita pues tengo 27 muchachos y como 12 o 13 camiones grandes buscamos clientes tocando puertas tirando volantes poniendo tarjetas en los buzones del principio ya después ya puse más lo que es este como la internet compañías para hacer promoción de mi negocio por semana tal vez 80 mil 90 mil dólares por semana pues ya mi compañía genera tal vez de 7 mil a 10 mil dólares por día entonces a veces hay clientes que nos ofrecen un trabajo de mil o dos mil dólares que quiere decir que tenemos que hacer tres o cuatro por día y si nos ofrecen uno de cinco mil o seis mil o siete mil dólares hacemos uno por día depende el trabajo nosotros nos dedicamos a cortar árboles a sembrar a prunear y todo lo que lo que es como retirarlos de las casas cortarlo de las casas todo lo que tenga que ver alrededor de las propiedades de las casas como este residenciales como comerciales también yo pienso el primer paso llegar eeuu ya que estás aquí tienes que empezar a mirar como qué tipo de negocio puedes abrir para que tengas un tipo de negocio tienes que primero trabajar en el negocio que tú quieres abrir para que tú tengas una idea cómo se trabaja cómo se mueve qué hacer qué no hacer entonces ya después de ciertos años cuando ya tienes años trabajando en esa empresa tienes muy buenas ideas para iniciar tu empresa ya sea en pintura ya sea en construcción ya sea en corte de árboles como luego hay muchas puertas abiertas pues yo pienso que tienes que combinar ciertas cosas como poner mucho esfuerzo y nunca como tengo nunca echarte para atrás y estar todo el tiempo con eso en mente de que lo vas a lograr